Cae fina la lluvia Por el camino desesperado Para siempre me voy Yo no la siento, estoy fuera de todo Pero paso por paso me voy Llevo en la mente y en rango Para bien o para mal Ya no siento nada Que pena me da Al sol queda la vida Camino sin andar Contra una sonrisa Tengo que marchar Tengo que marchar Tengo que marchar Todo en el oscuro Tengo que marchar 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 Ojalá se hubiera tocado la guitarra para poder hacer la antena, pero bueno, me doy conformada con lo que se y ya está, un abrazo a todos.